pensamiento positivo y una meta a corto plazo de hoy al viernes a cuántas personas vas a ayudar yo creo que ahí es donde empieza un bonito un bonito día y una buena o próspera semana es decir pones en mente prosperidad y todo empieza desde que empiezas a ayudar a las familias recuerda que las bendiciones que recibas en tu vida serán directamente proporcionales a la cantidad de familias que ayudes diariamente bueno pues espero que hayas tomado tu genoxidil que hayas tomado tu living coffee porque si es así ya estás listo ya estás puesto y dispuesto para aprender para disfrutar de esta charla porque es como una charla he tomado como una charla una charla productiva una charla ilustrativa una charla fíjate que yo yo a veces digo que las charlas con sabor a café saben buenas una charlita con con un cafecito un living coffee wow extraordinario una charla con un living coffee pero además obvio si ya te levantaste te tomas tu genoxidil inmediatamente sonríes pensamiento positivo tomas tu café y a planear a ver papel y lápiz papel y lápiz a cuántas personas voy a ayudar inmediatamente inmediatamente no dejas para mañana así que esta información que te va a entregar nuestro nutriólogo te va a ayudar a contactar a más personas cómo es esto quizá lo que tú le lleves a las personas pues es una buena noticia y quizá el tema de salud sea la buena noticia para la persona que te va a escuchar la información que te va a dar ahorita nuestro nutriólogo te va a ayudar a que des mejor información acerca de nuestros productos del contenido del fíjate bien de la proyección que puede tener ese producto en la vida de una persona en la salud de una persona y en la familia de una persona porque esto se hizo para ayudar a millones de familias en el mundo entero así que presto pon atención toma nota y agradecele a la persona que te invitó porque esto que vas a recibir es oro molido así que adelante carlos cruz qué tal miguel muy buenos días gracias por por la presentación y justamente estamos iniciando esta semana como bien lo comentas con toda la energía y nos encanta mostrar como tú lo dices como una plática no no es algo tan formal sino que es una charla en donde también podemos hablar de un lenguaje hay muchos tecnicismos pero la idea es de que nos nos quede claro que nos quede entendido todo lo que vamos a hablar aquí y nos gusta presentarnos como una gran familia internacional siempre podemos decir que somos la gran empresa que estamos presentes en tantos países pero siempre nos gusta presentarnos como esta gran familia internacional de en bien living por los valores por el cariño que nos tenemos porque sentimos que nuestra segunda casa cuando vamos y platicamos con todo comemos también como cuando vienen aquí a casa e invitamos a los amigos iguales en el ambiente allí pero también hay otras razones de peso para que formes parte de esta gran familia internacional entre ellos que nuestro laboratorio con más de 30 años en la fabricación de suplementos alimenticios y ya es un gran camino 30 años donde hemos aprendido muchas cosas empezamos fabricando para otras en grandes empresas sin embargo vimos cómo nosotros podíamos hacer esto por nuestra propia cuenta desde la selección de la materia prima todos los procedimientos todo estamos a cargo en esta cargo de nosotros con nuestro propio laboratorio así que esto también nos hace sentir tranquilos de saber lo que te estamos ofreciendo de la calidad y del nivel que estamos dando en nuestros productos tenemos certificaciones internacionales y de hecho esto es algo que a mí me ha gustado mucho porque es una garantía de que los productos tienen lo que dicen tener y también de que estamos manejando los más altos estándares de los estándares de higiene también lo las las regulaciones las normas que nos dan las autoridades todas las cumplimos y de hecho aquí tenemos las más representativas no son todas porque de verdad que son muchísimas tenemos dos muros dedicados en ellos aquí nuestras instalaciones en nuestro laboratorio tenemos un muro lleno de certificaciones que hemos alcanzado que las tenemos en nuestros productos y también acá en la sede mundial también tenemos estas certificaciones así que aquí solamente ponemos las más representativas hay muchísimas hay algunas que de hecho están en otros idiomas de lenguajes que a veces uno no entiende pero estas que vemos aquí son las de clase mundial puedes ver ahí use the organic fda cofepris de la unión europea dije mi invima en colombia y de todas estas que a los lugares a los que vamos a abrir nuevo mercado pues en cuanto ven las certificaciones es garantía de seguridad también de que va a representar algo que va a beneficiar y que no va a perjudicar en ningún momento también por la manera en cómo se se maneja no solamente los productos sino también el instrumental así que es algo también que nos da mucha seguridad mucha tranquilidad de saber que esos productos no van a perjudicar a tu salud nuestra comercializadora ya con 17 años de experiencia en bien living aquí estamos en la sede mundial justamente donde se transmite este zoom y es algo que nos gusta porque también es algo que nos ha abierto mucho camino pero también que sentimos como una segunda casa como ya lo mencionábamos antes donde tú puedes venir cerrar algún negocio puedes incluso traer a tus invitados aclarar alguna duda trabajar incluso aquí que no nada más tenemos estas esta sede mundial sino que también lo trasladamos a otras sucursales de clase mundial tenemos en varias partes del mundo como puedes ver allí las las banderitas representando cada país en donde estamos así que te invitamos para que conozcas estas sucursales si está alguna cerca de ti para que vayas nos visites trabajes también desde allí porque es algo que hemos hecho con mucho cariño para que te sientas como en casa incluso cuando se aperturó siempre hemos dicho que es la iluminación y todo esto se ha pensado justamente para que te sientas tranquilo que trabajes a gusto tenemos servicio de internet también las chicas del comedor tienen ahí alimentos nutritivos bebidas bebidas también basadas en los productos de bien living así que de verdad que te vas a sentir como en casa disfrutando de de este zoom de una charla de cerrar un negocio si quieres algo también pues más privado también tenemos algunas cabinas para que tú platiques con tus colaboradores acerca de esto así que si estás cerca de alguna de estas sucursales te invitamos también para que vayas y estés allí y disfrutes de las instalaciones tenemos nuestras redes sociales oficiales si tú te metes a facebook a instagram cualquier cualquiera de estas redes y pones en bien living o genoccivil te aseguro que te van a salir muchísimas muchísimas cuentas con estos nombres pero esto que tienes aquí son las redes sociales oficiales puedes tomarle una captura alguna foto tenemos nuestro canal de youtube tenemos también nuestro podcast en spotify son muchos los temas también puedes interactuar con nosotros preguntar algo que tengas allí alguna inquietud también conocer sobre más del producto ahondamos un poquito más en cuanto al a este zoom así que hay muchas cosas interesantes cuándo y cómo se deben tomar los productos porque genoccivil nada más nos dice que son cinco sistemas dónde están los demás todas estas preguntas que las respondemos en los podcast y te invitamos también para que nos sigas en este contenido oficial y hablando de los temas de salud me encanta porque no solamente hablamos de una enfermedad sino de cómo es el proceso de enfermedad porque nos enfermamos porque nos enfermamos y a la vez también cómo reacciona tu cuerpo de manera natural para salir a esta enfermedad bueno todo este conocimiento en conjunto sobre cómo es el proceso de salud enfermedad y de cómo también nuestro propio cuerpo nos cura es lo que nos ha dado la base para crear genoccivil y genoccivil trabaja justamente en sistemas así que no tratamos una enfermedad no nos enfocamos en curar una enfermedad sino en promover que tu cuerpo justamente tenga las herramientas necesarias para que tu mismo cuerpo sane con los procesos naturales que ocurren en él por eso genoccivil está enfocado en algo que es un descubrimiento nuevo es un descubrimiento a nivel molecular que es la proteína nrf2 es una proteína que tu cuerpo la tiene no es algo que te podamos vender o que tú lo consumas de manera externa de hecho genoccivil no contiene esta proteína pero si contiene estimuladores para hacerla que trabaje de la manera adecuada bueno genoccivil tiene estos cinco sistemas que estás viendo en la pantalla el sistema inmune un sistema de desintoxicación sistema de nutrición celular sistema antioxidante y el sistema antiedad cinco sistemas que hoy nos enfocaremos en el sistema inmune y vamos a ver cómo genoccivil abarca no solamente estos cinco sistemas sino muchos más pero en términos generales nos enfocamos en estos porque son claves en la función del proceso de recuperación de nuestro cuerpo para entender cómo funciona tenemos a la célula la célula es muy similar en todas partes de nuestro cuerpo sean células pulmonares células del corazón neuronas tienen una estructura similar es decir tienen esta membrana que la recubre tienen el núcleo donde se encuentra el material genético el adn está enrollado y empaquetado en forma de los cromosomas los cromosomas son adn enrolladito ahí y justamente ahí si te digas tenemos la proteína nrf2 porque interactúa mucho con con el material genético material genético tiene todo todas las instrucciones para generar nuestro propio cuerpo para regenerarnos pero en la etapa adulta también tiene funciones imprescindibles para para el bienestar de la célula genera también nuevas células ayuda a que se reparen ayuda también cuando hay un mal funcionamiento cuando nos estamos sobrecargando de radicales libres ahorita vamos a ver esa función importante para que la célula esté en orden cómo funciona nuestra célula bueno pues necesitamos energía para todo energía para pensar incluso cuando estamos dormidos necesitamos la energía para que nuestro corazón esté latiendo nuestros pulmones estén respirando y nuestras células estén funcionando así que aunque estemos dormidos estamos generando y consumiendo energía esta energía como la obtenemos pues de los alimentos los alimentos que tú consumes nos dan esos nutrientes que va a ayudar a la célula a obtener la energía nutrientes en los alimentos y el oxígeno por eso es tan importante el oxígeno no podemos pasar más de algunos cuantos minutos sin respirar porque nuestras células mueren por esa pérdida de energía porque necesitan el oxígeno para estar generando la energía como lo hacen bueno los alimentos que tú ingieres se van desbaratando en partículas más pequeñas que estos nutrientes llegan a la mitocondria esta que ves aquí te vías tiene como pedacitos de algo podemos decir que son los nutrientes en términos generales porque son procesos bastantes laboriosos y son términos muy complejos pero los lo resumimos de esta manera estos nutrientes llegan a la mitocondria la mitocondria con el oxígeno genera la energía desprendiendo ATP que es el adenosine trifosfato dióxido de carbono que exhalamos en la respiración inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono partículas de agua y también de manera natural se desprenden los radicales libres estos radicales libres no los exhalamos en la respiración tampoco mediante otros métodos sino que se quedan en nuestra célula que es un radical libre bueno es una molécula de oxígeno cuando llega el oxígeno dona un electrón a la mitocondria para que se genere la energía pero al donar el electrón fíjate en este que está aquí tenemos dos electrones que son los que están alrededor del circulito dos dos pero hay uno que está solito este de por acá qué es lo que ocurre vamos a asemejarlo como un vehículo cuando un vehículo pierde una llanta pues se desequilibra e incluso pues se pierde el control del vehículo puede ocasionar accidentes puede ocasionar otro tipo de desastres chocando con casas con árboles y es algo similar con con esta molécula de oxígeno al perder su electrón pierde el equilibrio y entonces se desestabiliza y trata de buscar el equilibrio es decir trata de encontrar ese electrón perdido y es por eso que se convierte en un radical libre este radical libre lo que hace es empezar a oxidar lo que está a su alrededor en busca de ese electrón como trata de encontrarlo se une a proteína se une a lípidos y los empieza a oxidar porque quiere tener ese ese electrón que le falta y esto se conoce como estrés oxidativo imagínate que un niño ande corriendo por toda la casa sin parar brincando en las mesas en las camas en las sillas y ahí uno anda atrás él bueno es parecido al radical libre un pequeño radical libre que anda ahí brincando por todos lados ocasionando daños a nivel celular pero ahora imagínate no solamente uno sino miles de radicales libres en tu célula haciendo destrozos por querer alcanzar ese equilibrio esto ocurre de manera natural no es algo que que digamos solamente porque nos mal pasamos o porque consumimos alimentos que no tienen muchos nutrientes no en realidad esto ocurre de manera natural y de manera natural también tu célula ayuda al equilibrio de esto como bueno estos radicales libres tienen un límite así como cuando a los niños les dan un límite verdad ya siéntate siéntate estate quieto pero si no entonces va a la mamá y actúa bueno de manera similar la célula cuando ve que ya se está sobrepasando el límite de radicales libres se activa una proteína justo cerca del núcleo que es una proteína que se no es la que manda la señal a la nrf2 de que hay una sobresaturación de radicales libres cuando esto pasa entonces la nrf2 fíjate cómo está tan pegadita al adn se une y esta unión hace que en un gen específico es decir una secuencia específica del adn ayuda a que el adn produzca antioxidantes poderosos antioxidantes como los que ves aquí glutatión superóxido dismutasa y catalasa estos salen encuentran a los radicales libres los neutralizan y entonces la célula vuelve al equilibrio tu célula entonces ya no tiene estrés oxidativo y está en un equilibrio funcionando como siempre debería si hubiera daño celular también la célula tiene la capacidad mediante el adn mandar instrucciones para que reparen los daños que ocasionaron los radicales libres como se alcanza en tiempo pues no hay mucho daño pero qué ocurriría si entonces en lugar de que esta proteína mande la señal al nrf2 y entonces activen estos mecanismos si estuvieran bloqueados bueno pues imagínate estos radicales libres a su vez pueden hacer tanto daño que destruyen la membrana celular se desprenden radicales libres contagiando a otras células por diferentes vías como son los vasos capilares van viajando radicales libres como los que ves aquí incluso afectando a los mismos vasos es decir se va formando arteriosclerosis se va endureciendo estas capas y entonces pues tenemos más problemas todavía no solamente en las células sino en los mismos vasos sanguíneos porque ocurre esto pues ya lo mencionábamos antes qué nivel de alimentos de calidad de alimentos de nutrientes estás ingiriendo qué nivel también de actividad física estás realizando o incluso también el nivel del estrés que tú manejas porque esto el estrés también se manifiesta en enfermedad si nos mal pasamos si no dormimos a nuestras horas si tenemos una mala actividad física pues todo eso repercute en tu célula y todo esto hace que tu célula entonces esté generando más cantidad de radicales libres y también que esté bajando las defensas para neutralizarlos eso es la clave de entonces consumir genoxidil porque si nosotros no nos estamos cuidando o puede que empecemos a hacer cambios hay daños que ya están hechos por años en nuestras células y que salen a la luz después de cierto tiempo así que es la importancia de estar consumiendo genoxidil porque genoxidil tiene antioxidantes externos los más poderosos que podemos consumir de manera externa es decir los que están presentes en alimentos en frutas en verduras los concentramos en genoxidil y como nuestra célula está bloqueada por todo el atasco que tenemos de radicales libres lo que hacen los antioxidantes externos es entonces ayudar a neutralizar estos radicales libres liberándolos pero también genoxidil tiene estimuladores de la proteína nrf2 así que no solamente ayuda a disminuir los radicales libres sino que también ayuda a estimular esta proteína y si hubiera daño celular también tiene los nutrientes adecuados para entonces ayudar a que se refuercen a que se reparen los daños ocasionados por los radicales libres entonces fíjate la clave de genoxidil y por eso decimos que no nos enfocamos en una enfermedad sino en el proceso de sanación de las células por sí solas teniendo los mecanismos que ellas tienen es justamente lo que hacemos descubriendo esta clave es por eso que es tan importante esta proteína nrf2 entonces estamos hablando del sistema antioxidante el sistema antioxidante ayuda a neutralizar estos radicales libres pero también aparte de la manera natural como ya te lo explicamos también tiene vías como la cisteína bioactiva el glutatión reducido y estimuladores de esta proteína nrf2 y también de la nrf1 la nrf1 hace que se produzca la nrf2 entonces teniendo estos dos teniendo tenemos perdón más cantidad de proteína nrf2 en nuestras células imagínate una célula que nos va a proteger de virus de bacterias infecciones que de repente se nos presentan pero que esté llena de radicales libres pues es una célula que no va a funcionar adecuadamente no nos va a proteger y por lo tanto nos vamos a enfermar de manera pues más más seguida por eso el sistema inmune no solamente se enfoca en ayudar a neutralizar los radicales libres sino también a estimular de manera natural la producción de estas células y de la defensa de tu cuerpo ingredientes como la guanábana diente de león hongo ganoderma el hongo chitaque acá y licopeno están pensados en aumentar la protección de nuestro sistema inmunológico a qué grado pues incluso a uno de los casos más graves de enfermedad inmune que es el cáncer del que vamos a hablar más adelante porque la guanábana por ejemplo tiene una sustancia que se llama acetogenina está presente justamente en esta fruta de la guanábana y lo que hace es ayuda a neutralizar los las células que se están formando ya en tumores cancerosos incluso si hubiera esto también nos ayuda en la recepción de los medicamentos que son como la quimioterapia y la radioterapia ayudando a que sea más fácil de eliminar estos tumores a estas células cancerosas pero también protegiendo a las células sanas también necesitamos desintoxicación nuestro cuerpo está generando sustancias tóxicas de manera natural inhalamos humo de tabaco smoke contaminantes aún en los alimentos hay pesticidas químicos y uno de los órganos más importantes para ayudar a neutralizar estas sustancias es el hígado pero el hígado para darle el mantenimiento adecuado necesitamos ingredientes adecuados sobre todo cabe mencionar te voy a recalcar el boldo y el cardo mariano boldo y cardo mariano ayudan a reparar y darle mantenimiento a nuestro hígado que por lo tanto nos va a ayudar a desintoxicarnos en el sistema de nutrición celular algo que me encanta de esto es que no solamente te presentamos los nutrientes que tienen más cantidad y que nos van a aportar más nutrientes a nuestras células sino que también la vía adecuada para que estos nutrientes lleguen a tu célula estos nutrientes que ves aquí son ricos en antioxidantes el calcio de coral que tiene prácticamente los mismos minerales que necesita nuestro cuerpo también la chía con omega 3 6 y 9 antioxidantes como estas frutitas que ves de la calle mangostán noni todo esto solo en una tableta pero cómo nos aseguramos que estos nutrientes vayan a llegar a nuestras células gracias a un premio nobel que descubrió que la arginina más la vitamina c producen el aumento de óxido nítrico que esto lo que hace es ampliar por así decirlo las vías de comunicación es decir es un vaso dilatador ensancha nuestros vasos capilares para que entonces estos nutrientes aseguremos que lleguen a cada una de nuestras células es algo increíble que justamente nos ayuda en estos procesos en el sistema antiedad fíjate que a mí me gusta no solamente mencionarte de la parte científica de cómo hay las sirtuinas que son genes que nos ayudan a prolongar más la vida celular los telómeros que también al alargarlos alargamos la vida de nuestras células sino que nos vamos también a algo que le da propósito a tu vida porque queremos vivir más pues porque queremos hacer más cosas y disfrutar más de la vida pero lo podemos hacer incluso con estas cuatro lecciones fíjate hacer ejercicio moderado va a ayudar a activar todas tus células a sentirte con más energía tener una actitud positiva que también nos va a ayudar en los momentos malos sobre todo cuando estamos pasando algún tipo de problema alguna preocupación aunque la preocupación no se nos va a quitar tener una actitud positiva nos va a ayudar a enfocar y a cambiar nuestra manera de percibir esa situación pertenecer perdón comer sabiamente también te va a ayudar a elegir los alimentos adecuados para entonces nutrirte que no elija los alimentos solamente por el sabor o lo que quieres probar sino saber que eso le va a beneficiar a tu cuerpo y que también de alguna manera estamos ayudando a que sane o a que tenga más energía gracias a los alimentos que elegimos y el pertenecer a una comunidad va a ayudarte a que tú sientas un propósito en tu vida si tú ayudas a rescatar animalitos de la calle si ayudas a reforestar si tienes alguna otra comunidad vas a ver que hay un propósito en tu vida que estás ayudando a los demás a cambiar su vida a darles salud a darles un lugar más bonito para vivir y todo esto estas cuatro lecciones son sencillas son solamente cuatro no te llenamos de muchas cosas pero esto te va a ayudar a darle un propósito a tu vida a despertar porque sabes que tienes un objetivo durante ese día y que mirando hacia atrás vas a ver cómo poco a poco va cambiando todo tu panorama así que estas son las cuatro lecciones que tenemos para ti te ayudan también a cambiar la perspectiva y a tener una mejor actitud ante la vida tenemos un producto increíble que es loncofil loncofil nos ayuda justamente en estos asuntos de del cáncer con tres sistemas que es el sistema inmune un sistema de desintoxicación y un sistema de nutrición celular con estos tres sistemas nos va a ayudar a uno de los problemas más graves de salud a nivel mundial que es el cáncer la triste estadística es que una de cada tres personas sin tu familia son seis al menos dos personas van a presentar en algún momento algún tipo de cáncer bueno no es por esto que nos debemos de alarmar sino que desde ahorita ser conciencia y tener la cultura de la prevención cómo ocurre el cáncer bueno es una división celular nuestro cuerpo se regenera día tras día se van multiplicando células van muriendo células van haciendo células tal es el caso que se dice que al cabo de siete años cada siete años somos personas totalmente diferentes con células totalmente nuevas pero en ocasiones entre tanta división puede surgir un error nuestra célula tiene la capacidad de detectarlos y de corregirlos pero si por ahí se escapa este error y se siguen multiplicando van generando los tumores así que este es el principio del cáncer explicado si a grandes rasgos cuál es la fórmula del oncofil bueno aquí tenemos los dos ingredientes pensado en estos tres sistemas que te mencionábamos y hablándote de la guanábana ya lo mencionábamos en el sistema inmune tiene acetogeninas que va a ser que los efectos secundarios de la quimioterapia y en la radioterapia todos los malestares generales dolor en náuseas todo esto los disminuye considerablemente tal es el caso que incluso se está sintetizando un medicamento en base a estas acetogeninas el hongo ganoderma y el hongo chita que también tienen sustancias que incluso ya en los laboratorios de asia están extrayendo este principio activo para tratar los problemas de cáncer se ha descubierto que hacen más fácil que las células dañadas mueran e incluso las induce a la muerte solamente a las dañadas mientras que protegen a las células sanas esta sustancia está contenido en el hongo chita que se conoce como lentinán tú quieres investigar más busca lentinán o lentinano y vas a ver cómo hay muchos estudios que ya evidencian esto de manera científica es decir que ya son pruebas de que estas sustancias nos ayudan a recuperarnos así que te invito para que conozcas más acerca de esos productos te puedo hablar ahorita muchas cosas técnicas pero qué mejor que también tú conozcas de los testimonios de las personas como combinando genoxidil con loncofil pues han dado increíbles resultados un gusto estar contigo yo soy carlos cruz me despido de ti y nos vemos la próxima semana bravo 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 carlos cruz nuestro nutriólogo nuestro nutriólogo titular porque bueno también tenemos varios nutriólogos aquí pero él es el titular nutriólogo investigador científico y además un colaborador muy directo muy directo del ingeniero oscar hernández y un aportador yo diría que una persona que da da mucho de él de su tiempo para ayudar a las personas a que recobren buenos hábitos de alimentación con c 90 con control 90 y con más productos pero con control 90 no hace maravillas todo el conocimiento de carlos cruz es extraordinario a continuación tenemos un gran gran líder de verdad yo cuando lo conocí yo pensé que estaba chaparrito jovencito porque me decían es que juanito yo sea juanito juanito y entonces que lo conozco y me acordé de robin hood me acordé de robin hood porque él tiene robin hood según la historia a un escudero a un ladito que se llama juanito precisamente no sé por qué le dicen juanito también pero más o menos más o menos del tamaño de juan vargas de ese tamaño de estatura pero ese tamaño también del corazón un corazón enorme un corazón de niño que yo siempre le he dicho porque tiene el pues yo creo que la buena la buena intención de ayudar a miles de familias en el mundo entero él de verdad es un un fiel fiel seguidor de los zoom corporativos se sabe el el plan de negocios de memoria pero yo creo que más más que saberse el detalle del plan de negocios tiene ese don de ayudar a las personas y con ese carisma le siguen muchas muchas personas en bolivia y en varios lugares porque pues me consta porque nos ha acompañado a otros lugares a otros sitios del mundo me consta que le siguen más personas en brasil en argentina bueno en otros lugares así que pongamos mucha atención porque la dinastía vargas está aquí presente dale juanito increíble no yo estaba pensando quién es ese hombre por favor yo quiero verlo gracias querido miguel es un poco exagerado miguel es un gran hombre de verdad que me falta aprender mucho de miguel creo que las palabras sobraron me hizo muy grande el saco querido miguel quiero agradecer también a mi antecesor que capo que hombre más capo yo estaba saben que querido amigo yo estaba atento y es ya creo que es poco una tableta se dieron cuenta que una tableta al día es poco yo estaba impresionado por por magnitud de capacitación de presentación que tuvimos sobre el genoxidil quiero felicitarlo a mi antecesor y hoy vamos a aprender un poco más sobre esta empresa de esta compañía bueno yo les comento algo mi nombre es juan vargas ya lo dijo miguel tengo tengo tantos años trabajé en el sistema financiero trabajé también en casas automotrices y un lapso dejé de trabajar y empecé a jugarme al emprendedor y el cobit se encargó de poder y arrastrarme hasta abajo como muchos de nosotros cuando comencé a escuchar sobre el sistema de multinivel que creen a ver todos los nuevos por favor todos los nuevos si gustan pueden prender su cámara me encantaría verlo saludo a yo julie marc desde brasil entonces gracias n perfecto entonces queridos amigos cuando yo empecé a conocer el sistema de multinivel saldi excelente entonces yo estaba pensando pensando cuando ustedes hablan de multinivel que lo que viene a la mente estafa que vienen que son empresas trucha entonces para comenzar queridos amigos antes de comenzar vamos a saber vamos a distinguir una empresa de multinivel y una empresa piramidal cuáles son estos esquemas o cuáles son los pilares fundamentales para poder detectar esto y por favor anótelo a los nuevos a los que ingresaron anoten como puedo saber yo si una empresa es buena o es mala y si ustedes detectan esto en el lapso que yo voy a hablar por favor no se inscriban y si ustedes detectan algo positivo por favor tampoco no se inscriban trabajemos juntos lo primero no tiene oficinas y las oficinas están en mozambique le dicen no es que no tenemos acá yo limar no tengo oficinas acá en brasil vas a disculpar yo tengo oficinas en mozambique saldi no tengo oficinas acá tengo oficinas en otro lado que no existe entonces una compañía donde no tiene oficinas no es legal no sirve cristian cristina perdón entonces tiene gerente a no es lo que pasa que el gerente no viene a brasil no viene a bolivia no viene a sudamérica no viene a méxico porque el estado no sirve pero los dueños se puede ver no es lo que pasa que ellos son hombres de inversiones de portafolios no tiene que tener primero papeles gerencia oficina y productos que sean tangibles ahora yo le hablo con la experiencia yo trabajé en el banco y nosotros como banqueros no dábamos créditos a persona sólo porque decía este sabe que yo le voy a pagar digital no no existe eso en el banco y eso es tan interesante saber que esta compañía en bien living cuenta con esos cuatro pilares fundamentales gerencia oficinas papeles y productos entonces ya están entrando estamos entrando en algo wow entonces hay mucha diferencia entre una pirámide porque ustedes invitan o les han invitado a esto es una pirámide no esto es una empresa de marketing digital marketing de redes mercadeo y te pagan de verdad no te pagan en chucho coins no te pagan digital son puntuales vamos a ver cuánto necesito invertir y sabes que aquí amigo vas a invertir tres mil dólares cuatro mil dólares y tu plata va a trabajar no vamos a aprender ahora cuánto yo tengo que pagar si mi plata va a trabajar por mí como muchos dicen que vamos a trabajar tu plata tu capital y vas a ganar el 300 por ciento no no entre en ese tipo de empresas vamos a concentrarnos en trabajar de una forma correcta vamos a atacar los radicales libres de la economía yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer esto interesante no los radicales libres en un ratito vamos a ver vamos a compartir pantalla perfecto muy bien queridos amigos les presento al mejor plan de compensación del mundo en bien y bien saben qué significa en bien y bien nutrición y bienestar natural aparte de eso nos va a ayudar a sentirnos mejor económicamente esta empresa si tú no tienes tiempo esta es la mejor empresa si tú no tienes dinero es la mejor empresa si tú no tienes amigos o no puedes hablar a otras personas esta es la mejor empresa porque esta empresa está hecha para las personas que no tienen tiempo no tienen dinero y no tienen amigos qué les parece no pero yo soy tímido perfecto acá hay capacitaciones cuánto yo necesito invertir para poder ingresar nada cero gratis la inscripción es automáticamente gratis que entonces me enviaron un zoom un enlace zoom para poder inscribirme en una empresa gratis que te parece sólo le das tus registros y te inscriben automáticamente gratis y vas ganando posición interesante no acá no te piden tres mil cuatro mil cinco mil dólares no incluso queridos amigos yo daba créditos o ayudaba a las personas a dar créditos para poder comprarse una tienda en su casa un un lugar para poder vender unas cositas auto para poder hacer uber y son presupuestos arriba de los diez mil cinco mil dólares acá con doscientos veinticinco dólares no te vas a inscribir si no vas a comprar productos cinco frascos de genoxidil y eso automáticamente gratis ya te habilita para poder trabajar en bien living qué te parece o sea no vas a pagar para trabajar acá vas a pagar tus productos para que lo consumas y automáticamente gratis ya estás trabajando en bien living qué espectacular queridos amigos bueno pero yo no tengo doscientos veinticinco perfecto puedes inscribirte con ciento diez dólares o con cuarenta y cinco dólares ahora te das cuenta que la empresa en bien living piensa en la economía de las personas y ojo esto pero esto sólo es méxico no es a nivel mundial varían uno dos tres dólares de acuerdo a la facturación de cada país pero está pensado en los bolsillos de todas las personas y cabe recalcar que el ingeniero óscar yo creo no sé si estará acá pero ese hombre tiene más corazón que cabeza para poder hacer este plan de compensación desde 45 dólares es que tiene una visión mucho más amplia que la de nosotros entonces queridos amigos nosotros así como nos han enviado este enlace de zoom nosotros tenemos que hacer lo mismo no seamos codiciosos compartamos este conocimiento con las personas con nuestro vecino con nuestros familiares y sabe que antes de antes de poder pasar al próximo página nunca juzguen a las personas no pero este tipo no tiene plata este tipo no tiene amigos este tipo no nunca juzguen una persona que no tiene plata que está fregada económicamente en está en el piso después del piso no existe nada sólo le queda de aquí al piso es levantar entonces tal vez usted pasándole esta información ayuda a levantar alguna persona porque por ser chismoso acá te van a pagar el 50 por ciento de la inscripción de esta persona qué te parece sólo por poder sólo por referir sólo por ayudar a poder curarse sólo por ayudar a mejorar su calidad de vida va a ganar el 50 por ciento de su inscripción qué te parece y lo importante de esto y está en letras grandes que dice semanal no vas a esperar 15 días no vas a esperar un sueldo por un mes no te van a pagar este fin de semana qué te parece hay muchos de nosotros que necesitamos poder pagar muchas deudas y necesitamos la platita ya y en bien living hace posible que nosotros ayudando a otras personas podamos ganar este bono patrocinio del 50 por ciento entonces queridos amigos es un plan pensado para cada persona que tiene aunque sea un amigo pero si no tienes amigos podemos hablar a los familiares a los vecinos a los amigos es más yo te invito que puedas revisar en tu whatsapp cuántas personas tienes yo creo que tengo unas 200 pero he visto que tienen personas que tienen 1200 contactos 2000 contactos entonces si el 10 por ciento de esas personas pueden inscribirse ya puedes formar un equipo interesante el fondo de liderazgo te da el 25 por ciento hasta el quinto nivel del equipo que tú tienes queridos amigos este bono es tan interesante que nosotros ya no pasamos de ser una persona normal sino ya pensamos en nuestro equipo en ayudar a esta empresa por ayudar a escalar a un rango a una persona también te pagan entonces no quiere decir bueno inscribirme porque han tenido un montón de experiencias malas algunos líderes que se inscriben en una empresa y te largan no acá existe el patrocinio responsable y se los recompensa con el bono de liderazgo que les parece entonces vamos a entrar a una compañía donde no te van a soltar en pocas palabras no te inscribo y te vas no aquí vas a tener la ayuda de los gerentes la ayuda de los líderes la ayuda del ingeniero oscar para poder crecer en las recompras también vas a recibir el 55 por ciento de bonos residuales y el 2 por ciento de bonos infinitos que lo vamos a hablar esto es hasta el quinto nivel y yo quiero decirles en este punto vamos a recibir el 2 por ciento del volumen mundial de las recompras en dinero no es en punto no es en chupetes no te van a pagar en efectivo y les cuento a los nuevos a los que no sabían de este de esta forma de ganancias antiguamente sólo se pagaban a los platos a los platinos a los que tenían 500 activos para arriba ahora se está cancelando desde el rango ratificado en adelante o sea quiero quiero que ustedes puedan imaginar nuevamente vamos al corazón del ingeniero del dueño de la compañía al poder decir bueno saben que estamos dando a los platinos pero también podemos impulsar a los ratificados para poder crecer que increíble no los que tengan la oportunidad de poder conocer al ingeniero van a ver que él tiene más corazón que cabeza y este plan es perfecto para cada persona es perfecto para la persona que está quebrada es perfecto para la persona que no sabe hacer multinivel pero yo no tengo experiencia nunca estuvo en una empresa de red perfecto esta va a ser la primera compañía donde te van a ayudar en bolivia en méxico y en otros países está creando un sistema educativo tan impresionante donde tú no sabes nada y empiezas a manejar whatsapp facebook google lo que es necesario para poder crecer en redes de mercadeo que te parece y sólo en nvn y automáticamente con tu activación queridos amigos la ruta del platino nos ayuda a poder ganar el dos por ciento vamos a ver en cada rango no les voy a hablar de rango porque van a confundirse la persona que les envió el enlace le va a decir detalladamente qué rangos existes para que ustedes puedan ir creciendo pero saben que son buenos rangos buenas ganancias y el porcentaje es más alto mientras que vamos creciendo el bono infinito también el dos por ciento del volumen mundial de recompra las calificaciones nuevamente vamos a tener con la persona que nos envió el enlace vamos a hablar bueno qué rango sos vos yo soy ruiz zafiro diamante diamante cuánto vamos a conocer la compañía en bien living en el proceso lo tenemos a miguel ángel de santiago con nuestros platinos mariela y lorgio en las imágenes el liderazgo cuántico algo algo un paréntesis cuando yo conocí la empresa en bien living yo había salido de buenas empresas y me dijeron vamos a resistir a un liderazgo cuántico yo asistía a las siete y media pero a las ocho ya al liderazgo cuántico y yo estaba muy juciosito está viendo que me van a enseñar ya tuve capacitación en la cosa todo orgulloso y yo pensando a ver qué me van a enseñar de ventas ocho en punto veo una familia con buzo con polera con tenis llegar empezaron a limpiar la pizarra empezaron a saludar yo no conocía a nadie ocho y cuarto llega la gerente de bolivia y yo espero hasta las ocho y media seguía esa familia alguno estaba llegando y bueno nadie conocíamos a los dueños de la compañía yo le digo a la gerente verónica narvaja doctora ya que ahora van a llegar los dueños y me dice bonito ellos son los dueños cuando yo vuelco la mirada nuevamente la familia que había llegado con buzo con una polerita con tenis sencillos los dueños fue fue algo muy chocante porque estábamos acostumbrados o las empresas de multinivel nos hacían notar que los dueños de la compañía tenían que ser inalcanzable y cuando yo veo personas sencillas común y corriente al frente de nosotros saludando limpiando ayudando fue algo 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 muy fuerte algo choqueante para mí entonces queridos líderes yo me acerco a hablo con ellos sencillo empezaban a hablar a acomodar queridos líderes cuando busques una compañía busca una compañía donde puedas sentirte como en familia como en casa yo me sentí tranquilo yo me sentí bien porque aparte de eso en el liderazgo cuántico cuando ustedes experimenten a este gran hombre como en miguel ángel de santiago no les va a hablar absolutamente nada de ventas yo quedé tan 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 impresionado porque yo un hombre de ventas trabajé en buenas empresas y quería saber cómo van a enseñar ventas no hablaron nada de ventas porque esta compañía te enseña los valores cuando un líder tiene valores les más fácil llegar a las personas no importa que seas el mejor vendedor no importa si trabajaste en las mejores compañías las mejores empresas estatales o no estatales pero sin duda no tienes pilares fundamentales en tu corazón no sirves y este hombre miguel ángel de santiago te ayuda a sacar el yo interior te ayuda a sacar lo bueno y qué interesante saber que esta compañía de en bien living da estos liderazgos cuánticos queridos amigos para mí es un honor poder formar parte de la escuadrilla de en bien living solo aquellos que se atrevan a tener grandes fracasos sueños terminan conociendo o consiguiendo grandes éxitos habían tres ranitas y siempre me gusta contar estos estaban en un río y estaban hablando una con otra y decían bueno yo voy a saltar no yo voy a saltar yo voy a saltar y una decidió saltar cuántas quedan siguen quedando las tres porque sólo una decidió saltar pero no saltó queridos amigos hoy vengo a darte dos consejos a los nuevos primero tal vez no vas a entender lo que habló mi antecesor mi colega sobre el producto genoxidil peor tampoco no vas a entender lo que yo te hablé sobre el plan de compensación no te preocupes fuimos dos porque yo tampoco lo entendí al comienzo de la presentación cuando me presentaron el proyecto no lo entendí pero lo primero que te voy a considerar aunque no lo entiendas inscríbete y segundo nunca trabajes solo una vez que estés inscrito gratis en esta compañía empieza a buscar ayuda de la persona que te inscribió de los gerentes de los líderes vea capacitaciones entra al zoom entra al zoom todos los días absolutamente todos los días no importa si estás en la cocina si estás trabajando pero ingresa al zoom estos dos consejos me ayudaron a poder crecer ingresen aunque no sepan y trabajen con personas que sí sepan queridos amigos estamos listos para poder ayudarle la única manera para eliminar radicales libres de la economía se llama en bien living te ayuda eliminar radicales libres de salud y radicales libres de economía y nosotros estamos listos para poder ayudar te invito a que no pueda registrar de que no puedan inscribirte no trabajemos en equipo te invito a que puedas trabajar en equipo estoy listo para poder ayudarte a trabajar en equipo junto con todos los líderes de en bien living mi nombre es juan vargas y estoy listo para poder ayudarte miguel ángel de santiago vamos contigo yo extraordinario no 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 juanito es que siempre 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 lo haces de una manera espectacular porque lo dices desde el corazón y yo creo que esa es la mejor manera de compartir la información desde el corazón he conocido personas que nos transmiten el plan de negocios muy cuadrado muy literal como contadores bueno está bien es su estilo pero yo creo que ese estilo este que nos acabas de presentar juan que yo ya lo conocía en ti es el que el que más agrada a las personas cuando te acercas a las personas cuando cuentas tu vivencia cuando les platicas de lo que tú de lo que tú has sentido de todo lo que has compartido aquí con nosotros yo creo que la gente se conecta y eso es lo que buscamos gente que conecte como tú lo haces juanito gracias juan gracias carlos ambos buenísimos 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 bueno pues ahí tienen saldi mónica cristina adrián héctor lourdes ana bueno marichuy todos todos que se conectaron ahí tienen la información nosotros les pasamos la pelota el balón ahora ustedes tienen la decisión qué van a hacer con ella qué van a hacer con esa información ustedes deciden después no digan es que no sabía es que no 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 la oportunidad ahí está en tus manos está la oportunidad tú decides número uno agradecer a la persona que te invitó primero porque yo creo que esa persona que te invitó quiere que tú estés bien número dos decide toma esa decisión pero actúa no seas como la ranita ya decidiste ahora actúa qué quiere decir afíliate inscríbete a esta compañía y número tres de inmediato de inmediato de inmediato actívate haz tu primera compra actívate eso es el primer paso para convertirte en un millonario de amigos recuerda mientras más amigos tengas mejor te va a ir a la vida yo quiero un millón de amigos sí o no hay que tener un millón mínimo un millón imagínate si cada amigo te deja después de ayudarle te deja como beneficio un dólar un dólar cada semana uno imagínate cuántas personas vas a ayudar con un dólar cada semana serían cuatro dólares a la semana por cada persona que ayudes pero yo creo que vas a ayudar a muchos si como los platinos que yo conozco que tienen miles de personas en su red con un dólar que le deje cada persona a la semana imagínate cuentas cuánto más o menos tienen y un dólar estoy hablando de muy poquito porque no es un dólar es un poquito más así que no lo eches en saco roto toda esta información hazlo por ti hazlo por tu familia ellos te lo van a agradecer de verdad ellos te lo van a agradecer muchísimo y yo creo porque allá en áfrica puse un vídeo muy bonito que se llama el niño que domó el viento el niño que domó el viento es una película muy bonita si tú lo pones en práctica no solamente vas a cambiar tú no solamente vas a cambiar a tu familia vas a cambiar a toda la comunidad a toda la comunidad toma la decisión gracias juan gracias carlos bueno pues mañana mañana a las 10 de la mañana en punto aquí tenemos una primicia carlos félix franco estará aquí en el lugar de juan vargas dándonos el plan de negocios el hijo de marta franco buenísimo carlos buenísimo buenísimo ya lo hemos visto ya lo hemos visto buenísimo aquí va a estar él dándonos el plan de negocio y bueno también quién más pues nuestra maestra marta y herenas en los martes de desayuno espero que se reúnan ahí en sus oficinas hagan ese desayuno en familia el café corre por nuestra cuenta en cualquier oficina donde te conectes el café corre por nuestra cuenta ahí me mandan la relación de cuánta cuánto café y corre por nuestra cuenta ese ahí sale de las oficinas nos mandan la relación si ese ese corre por nuestra cuenta grámenlo grámenlo sí y bueno esperan inviten a más personas a muchas a miles a millones de personas en el mundo entero porque esto esto ya no lo para nadie esto ya no lo para nadie vamos con todo con todo así que pues a darle duro y nos vemos a antes de eso me está pidiendo acá sistemas que les haga una aclaración porque tú aquí apagar varias camaritas lo tengo que hacer la aclaración porque a veces se presentan de una manera poco poco presentable puede ser sin camisa o en la cama incluso algunos hasta en el baño entonces preferimos este cerrar la camarita cerrar la camarita sí porque además como que distraen un poquito al presentador entonces vamos cerrando camaritas pero si tú quieres abrir tu camarita como están ahorita las cámaras abiertas preséntate de una manera decorosa y con todo gusto dejamos su camarita abierta toda la presentación que les parece así como yulimar lo hace cada presentación yulimar abre su camarita nadie se la cierra porque él se presenta siempre de una manera decorosa profesional así como lo hacen todos ustedes les agradecemos mucho su presencia mañana 9 55 abrimos el la sala de zoom 10 en punto iniciamos muchísimas gracias gracias juan gracias carlos gracias a todos saludos gracias carlos y y y y y y y ¡Gracias!